Terminaos la sopa, chicas. La carne del Echal le da mucha sustancia. ¿Tano es la loca? No... o sí, no sé. A ver, tengo que ir por ahí. A ver. Ok. ¡Eh! ¡He checado! No puedo ni creerlo. ¡Qué felicidad! ¡No! 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 ¡Mierda! Eres demasiado bonito para ser cierto. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Me mando a tomar por culo. ¡Ah! Point. No te caigas. No te caigas. Bueno, venga. ¡Muévete! ¡Mira mi pelo! Bueno, venga. No se moja mi pelo. ¡Ah! Ahora, ahora. Bien. No entres en pánico Por fin, Dios No, petróleo ¿Qué es eso? Son cacas Carajol de mierda Cara de bebé Y la caca andante No hay nada ¿Qué hay ahí? Me va a poder la curiosidad Y la voy a cagar He muerto Torpeza extrema Quiero saber ¿Qué hay por allí? Ok Me he equivocado Mira Sabía que había algo por aquí Y por allí ¿Y por allí qué hay? Alice, no te quedes quieta He llegado He llegado Oh, oh No, 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 no ¿Qué es eso? Oh Y como llego yo hasta ahí En fin De perdidos al rey Pero yo quiero ir ahí A ver A ver Vete a la mierda Cara de bebé Vete a la mierda Cara de bebé ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? Oh, oh Música de combate Sabía que era imposible No Mierda 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 Quiero ir para acá Quiero ir para acá Y he dicho que quiero ir para aquí Quiero ir para aquí Au ¡Sí! ¡Ah! ¡He llegado! ¡No puedo creerlo! ¡He llegado! El tren que pasa por el País de las Maravillas Parece cautivador pero ineficaz Ruidoso y cargante Como algunos críos Será mejor olvidar ese tren ¿Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que baste Estoy empezando a dominar los saltos en una licia ¡No puedo creerlo! Es el primer juego de saltos que domino No hay nada más por ahí Vale Ah, gracias árboles Eh, eh, ese era el de antes No, no corras No corras Ah, cara de bebé Cara de bebé Cara de bebé Que miras tú Pinta de en medio Hijo puta ¡Ah! ¡Bicha! ¡Mompita de mierda! No 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 ¿Dónde? Ajá Te pillé Hijo puta Mierda No Mierda No Ah ¿Eh? Mierda Como si tú Quieras dependieras de ello Porque si recoges esos marfiles Para evitar que llegues Antes de tiempo A las puertas del paraíso Mis amigos Nos suenan como dientes Porticios Y tú mejoras la capacidad Ah, para eso ¡Oh! Amigo Venga Vale, salí Eh, pero yo estaba Peleando todavía Espera, ¿qué hay por aquí? Vale, muy bien Pues creo que lo vamos a dejar aquí Hasta la próxima edición Ah, que la gole Ah, voy ¿Para qué servían las botellas? Bueno, no importa No importa Ay, 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 ay Ahí está toda la cel Tío ese Y ahora sí, ahora sí que lo vamos a dejar aquí Bueno Y nos vemos en la próxima edición de Prince Camp Juega Alice Magnus Returns Adiós